Yeeeey, yey, cha cha, y chaquiii Rrrrr, eh, 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 no, 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 no El pollo volador, el pollo volador ¿Dónde va? ¿Cómo que a dónde va? Y se me ha estirado todo Tengo miedo Ay no, ¿Tú no estás viendo que los pollos no volamos? Si vuelan A ver, los pollos si vuelan, solo que no saben aterrizar ¿Cómo? Eh no, nosotros lo que hacemos es planear, mira, 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 hacemos así, mira, mira, te lo enseño Yo también sé planear, Riu Sí que planea? Si, pues mira, el plan del siguiente vídeo va a ser construir aquí algo ¡SALO CONTRARELO! ¡Eh! ¡SALO CONTRARELO! ¡Eh! ¡Que soy un dios! ¡Es un dios! ¡Ah, el si vuela! ¡El si vuela! Bueno chicos, hoy os he traído aquí, Zimba, ¿te acuerdas que estuvió jugando en el mapa de Toy Story? Si, me acuerdo alguna vez Pues alguna vez te acuerdas, ¿no? Cuando estás a punto de ir a dormir y dices, ay los juguetes, que bonitos ¡Ay, ay! ¿Tú, tú duermes con juguetes? No, duermo con... Otro que no eres tú ¡El Riumba! ¡Ay, mi Timba! Entonces, vale, Timba, tú me has dicho que no duermes con juguetes, ¿vale? Pues quiero que todo el mundo en los comentarios me pongáis, ¿vale? Si vosotros dormís con algún peluche o algún juguete o algo, ¿vale? Dejadlo en los comentarios y darle un like si es que sí y un like si es que no Así que a todo el mundo dale like y poned en los comentarios con quién duerme Así que bueno, chicos, hoy os he traído a que construyamos el personaje que más os guste de Toy Story 4 ¡Oh, my God! Va, perfecto, perfecto, a mí ya es el que me gusta ¿Sí? Toy Story 4 ¡Spiderman! Mis ojos, mis ojos ¿Le pegas tú o le pego yo? ¿Qué? No puedo porque es tan creativo ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, chiquita! Así que bueno, chicos, venga, tenemos el tiempo suficiente y necesario para construir nuestras construcciones súper épicas Así que Timba va en el del medio, Trollino va en el rojo y yo voy aquí en el amarillo Voy a hacer a Spiderman entonces ¡Vale! ¡Marino, que tú vas en el rojo! ¿Ya está? ¡Esto es amarillo! ¡Es rojo! ¡Que esto! ¡Timba, dile algo! ¿Qué? ¿Que dice que esto es rojo? Sí, ¿es rojo? ¿Es rojo? ¡Ah! ¿Es rojo? Es que los pollos son dantónicos Ah, bueno, vale, pues ya está, pues voy yo a este amarillo ¡Jijiji! Se la creyó, Trollino ¡Jijiji! ¿Qué? ¿Puedo hacer a Spiderman? ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! 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 ¡Claro que no! ¡No! ¡Vale! ¡Has pesado! ¡Has pesado ya a Spiderman si quieres! ¡Has pesado! Bueno, pues vale, pues ya no lo hago Pues el tiempo empieza en 3, 2, 1 y... ¡Ya! ¡Vamos! ¡A construir! ¡No! ¡Trollino! ¡No me has dicho que me pongan el rojo! ¡No me has dicho que esto era el amarillo! ¡No! ¡Este es el rojo! ¡Qué pesado! ¡Madre mía! ¡Ahora te aprendes los colores Rius, eh! De una vez Vosotros vais a ver muy rapidito que es lo que estoy construyendo Porque es muy, muy sencillo, ¿vale? Lo que no sé con qué hacer el material del medio Lo vamos a hacer con esto, con lana Con lana Con lana roja Con lana azul Y con lana negra ¡Ahí está! Bien, 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 bien Vamos a empezar a construir así el personaje Que todo el mundo lo vais a conocer en cuanto veáis Cuatro cositas muy simples Oye, chicos Que no es Spiderman Que no es Spiderman Spiderman no es... Spiderman no es un... Un... Muñeco de Toy Story Sí ¿Entonces no puedes hacerle? ¿Cómo que sí? ¿Dónde habéis visto Spiderman en Toy Story? Pues en la 3 Sí, es verdad ¿Qué hablas? ¿Qué no? ¿Qué sí? Esa es la 3 ¿Qué la 3? ¿Qué la 3? Harry Potter sí que no sale? Es verdad Harry Potter no sale seguro Pero salen sus gafas ¡Oh! ¿Sabes qué pasa? Lo que estoy dibujando yo es del mismo color que las paredes y no se ve ¿En serio? Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Yo creo que así, a ver Es... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale, vale Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y aquí ahora sí los pinchos Uy, no, no, no ¿Has aprendido a contar? Eh, con los pollos contamos muy bien ¿No lo sabías tú eso? ¿Por qué? Porque contáis semillas y gusanos Claro, contamos semillas y gusanos Vamos a contar ¡Fabulísimo! Vale Y ahora el azul Aquí... No Uy, me he equivocado Me he equivocado ¡Se ha equivocado! ¡Ja, ja! ¡No te rías! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha equivocado! ¡Se ha equivocado! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no te rías! ¡Que me he equivocado pero se puede arreglar! ¡Que tonto! ¡Se ha equivocado! ¿Eh? ¡Equivoking! Yo... ¡Hola, hola, hola! Yo no me... Al final me está quedando muy bien Solo que eso, que se camufla Pero está muy bien ¿Se camufla quién? El mío también, está genial El Spider-Man ¿Pero no dices que no iba a hacer el Spider-Man al final? Vale, empezamos por el mío Va, Timba, ven Pues el tuyo seguro Y el mío es... ¡Ahora un tenedor! Es... Es... Es Forky Es For... Es Forky ¿Qué dices? Es un tenedor Es un tenedor Es un tenedor Podrío ¿No sabéis quién es Forky? Sí... Pero un tenedor ¡Que bonito! Pero este no es Forky Si es Forky ¿Y esto qué es? Eso es una basura Anda ¿Eh? Una basura porque Forky En la película siempre está diciendo ¡Soy basura! ¡Soy basura! Y se tira todo el rato a la basura ¿Ah, sí? ¿Se tira todo el rato así? Sí... ¿Se tira todo el canal del Mayo? ¡Puuh! 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 ¿No? ¡Sí! Venga, vamos a ver... Vamos a ver el de Timba Vamos a ver el de Timba ¡Venga! ¡Spiderman! ¡Ya verás Spiderman! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hola con el... ¡Hola Spiderman! ¡El gancho! ¡El gancho! ¡Mira ahí! ¡He puesto el gancho! ¡He puesto el gancho allí! En Latinoamérica dicen ¡La garra! ¡Ja, ja, ja! ¡La garra! ¡Cómo mola! ¡Mola un montón! ¿Has visto que bien lo he hecho? ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Sabes lo único que no me gusta? ¡Que no tira telarañas! ¡No! ¡Que es un pixel art! ¡Es un pixel art! ¡Siempre hace un pixel art! ¡Siempre hace pixel art! ¡No! ¡Es un pixel art! ¡Perdona! ¡El tuyo es un pixel art de doble! ¡Y ya está! ¡No! ¡El mío no es un pixel art! ¡Tiene relieve! ¡Mi personaje! ¡Mi personaje no puede! ¡Es un pixel art de dos cubos! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Eso! ¿Eso qué!? ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué? ¿Esto qué es? ¿Eso qué es Dog...? ¡Un Botato! ¿Por qué? ¿Y por qué es azul? Es queώνas de menos a Doleus planting, ¿vale? ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí Si, sí Yo creía Lo he echado de menos Se ha fusionado Yo pensaba que se estaba ahogando Estaba ya molado ¿Y啊? Es Doleus planting, a PutaMón Da узнаo Es Mister Potam on ¡Es Potam on! ¡PoTatabon! Lo mismo se ha comido algo y se ha quedado así azul Sí, yo creo que se está ahogando, ¿eh? ¡Hola, mira! Pero si sus ojos son dos patatas Es verdad, es el señor patata Es el señor patata Claramente, claramente Y está cultivando patatas Sí, sí, uff Es igualito, ¿eh? Además, hay un easter egg aquí Si lo averiguas La garra, realmente Mira lo que es Es la... ¿Es la mano del señor patata? ¡Eh, eh, eh! ¿Mi garra? La garra es la mano del señor patata Venga, Tolino Pues... Dos para mí Que no se puede Ah, un momento Un momento, Timba Lo había puesto aquí, ¿no? Sí Ah, pues sí, sí Ahí sí se puede, Tolino Sí se puede Claro, ahí el verde Vale, pues otro para mí No, ahí no vale Ahí no vale El rojo en medio, claro ¡Oh! A ver, no Pero si de todas formas Te lo voy a dar a ti Porque el de Timba es un pixelart ¡Bien! ¡Pero es un pixelart! Pero que está muy bien hecho Que es un gancho Es pixelart y es una caca Y el de Rios también es pixelart No No, vaya Pero el de Timba es una caca Pero el de Rios es basura ¿Sí que? No, no, no ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, ganchito! ¡Hemos podido! ¡Una garra! ¡Una garra! ¿Qué decías antes, tío? De mi construcción Que es muy bonita Te ha puesto fino, filipino Que es muy bonita Y tiene una pedazo de garra arriba Y es hermosísima como tú A mí, a mí, a mí, a mí Se ha burlado, se ha burlado Cuéntame más, cuéntame más Y sobre todo lo que más me gusta Es que siempre haces pixelart Y son preciosos Es más Yo he querido copiarte el pixelart Pero no me he salido De lo bien que lo haces tú Jamás podría imitarte Es más falso Y no nace este tío, ¿eh? ¿Qué? Es más falso Y no nace Carísima A ver El patata es marrón No es azul El Spiderman es un pixelart Y el patata está... Le voy a dar el color rojo a... No, no, no ¡A Trollino! ¡Bien! Y verde a Timba ¡Así, no! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, Pancho! ¡Hemos ganado! ¡No, no, no, Trollino, no! ¡No, Trollino, no! ¡No, no! ¡Poder, no! ¡No, no! ¡Adiós, Porti! ¡Porqui no es! ¡Prollino! ¡Que no es, no es Porqui! ¡Que es Porqui su cerdo! ¡Que eso es Porqui! ¡Qué injusticia! ¡Me deja a mí, patata! ¡Ahora es una patata! ¡Vamos, saca algo del bolsillo! ¡Ahora es una patata asada! ¡A la brasa! ¡No, porque la estoy apagando! ¡Qué... ¡Ahora es una patata aguada! Bueno, chicos Espero no haber gustado este vídeo Ya sabéis, dejar un pedazo de like Ya sabéis, poned en los comentarios ¿Con qué muñeco dormís vosotros? Y si queréis más vídeos sobre Toy Story Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.